El día de ayer ha salido una nueva actualización de Infinite Inside, este ha sido uno de los blogs más largos que ha publicado 3x3, pero en este video haremos un resumen de lo más sobresaliente. Ya todos conocemos a Craig el Brute, que fue visto en el primer gameplay de la campaña en el 2020. Debido a sus malas texturas y a lo mal que se veía en general, este Brute no tardó ni un día en volverse muy famoso entre la comunidad de Halo. 343 reconoce que los gráficos de aquel entonces no favorecían nada bien a Craig en aquellos fotogramas tan vergonzosos. Bueno realmente Craig no significa solo un Brute, representa todo lo malo que tenía Halo Infinite dentro del apartado gráfico. Armas de plastilina, un cielo nada vivo, entre un sinfín de cosas pésimas que vimos ese año. Pero con el nuevo gameplay de hace unos días hemos notado la gran diferencia. Bueno tengo grandes noticias para los fanáticos de Craig, este enigmático Brute podremos encontrarlo en la campaña de Halo Infinite. Les leeré un pequeño párrafo donde confirman esto, dice lo siguiente. Y hablando de los Brute, tenemos que preguntarnos ¿Cómo está Craig? Hasta el video resumen de la campaña de esta semana ha pasado mucho tiempo desde que lo vimos o escuchamos de él. Vemos que ha recibido bastante entusiasmo desde el pasado mes de julio. ¿Cuáles son algunas de las áreas claves en las que el equipo ha estado trabajando desde la demostración del año pasado? El equipo tiene una especie de relación de amor para odio con Craig. Si bien fue divertido ver a la comunidad gravitar hacia Craig, desafortunadamente representó algunos contenidos y sistemas que no estaban listos para el horario de máxima audiencia de esa demostración. El resultado positivo de Craig fue uno de los factores para ganar algo más de tiempo, para terminar el trabajo y llevar a los Brute a un lugar donde el equipo esté contento con ellos. Este es uno de los muchos ejemplos positivos de 343 trabajando y alineándose con la comunidad de Halo en torno a las expectativas. Los jugadores que busquen lo suficiente aún podrán encontrar alguna evidencia de Craig en Halo Infinite. Su espíritu sigue vivo. Craig está en buenas manos, créeme. Ha pasado por algunos cambios, pero estoy aquí para decir que ha mejorado. Se siente muy bien consigo mismo y ha envuelto a encajar bien con el resto de sus amigos Brute. También ha adquirido un nuevo pasatiempo y le ha ido muy bien. Viva Craig. Y a continuación nos muestran esta imagen del nuevo look de Craig el Brute. Como ya escucharon Spartans, aún podremos encontrar a Craig en Halo Infinite. Lo más posible es que se pueda tratar de un nuevo subjefe que tengamos que vencer. Pues como ya todos sabemos, en Halo Infinite han implementado este nuevo sistema, en donde Scarum ha mandado a un grupo de mercenarios asesinos de Spartans en busca de nosotros. Entre ellos tenemos a Jäger Random Nine, Hiperius y su hermano, este Brute que vemos en el avance llamado Tremonius, así como ellos muy posiblemente encontremos a un Brute llamado Craig, el cual sea un subjefe. Distinguiéndolo así pues aparecería su nombre justo arriba de él y teniendo una barra de vida y tal vez escudos. En caso de no ser así, tal vez podamos encontrarlo en forma de easter egg, siendo un poco complicado de localizarlo y una vez encontrándolo podamos ganar un logro de Xbox. Como sea, ya tenemos aquí su nuevo diseño y realmente se ve fantástico, a comparación de su primera versión un tanto lamentable. Así que creo que todos nosotros le debemos mucho a Craig, pues él fue una de las principales razones por lo que 3.3 ha mejorado bastante los gráficos, así que será bastante genial el poder encontrarlo durante la campaña. Bien, esto es todo con respecto a Craig, también hay más información muy interesante, tenemos algunos renders de enemigos que encontraremos en el juego, los cuales también lucen bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos también información del equipo encargado de la interfaz del usuario, es el decir del HUD. Toda aquella información que vemos en la pantalla perteneciente a nuestro visor. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Existen consideraciones específicas adicionales del HUD entre campaña y multijugador? Respuesta, por supuesto. Tenemos algunas consideraciones que no afectan a los jugadores, como hacer que los sistemas funcionen tanto en campaña como en multijugador. Cada equipo tiene necesidades únicas y a menudo necesitamos crear una solución que funcione para ambos. En general, la campaña tiene una necesidad narrativa más fuerte, por lo que gran parte de la información del HUD se usa para ayudar a elevar la historia, al mismo tiempo que brinda al jugador información que necesita para comprender el estado actual del juego. Hay momentos en los que sabemos que podemos hacer cosas únicas con el HUD, porque el jugador estará en una parte del juego sin confrontaciones. El modo multijugador se centra más en tener información de un vistazo. Hay un equilibrio que debes lograr entre proporcionar información y llamar la atención. Si haces demasiado, el HUD se vuelve molesto. El multijugador también tiene tipos de usuarios más específicos que deben tener en cuenta con el HUD. De casual a competitivo. De slayer a captura la bandera. Todos tendrán una necesidad o un deseo único de cómo quieren que funcione el HUD. A veces necesitamos tomar una decisión que sea aceptable para la mayoría de los casos de uso, pero puede que no sea la mejor solución para algunas situaciones específicas. También estamos recibiendo comentarios y ajustando lo que podemos. Además estamos buscando formas que podamos brindarles a los jugadores aún más opciones para ajustar el HUD a su gusto en el futuro. En nuestra campaña el HUD está repleta de elementos personalizados que tienen perfecto sentido por el bien de nuestra historia, pero no tiene una aplicación inmediata para el modo multijugador. Esto se incluye en todo, desde rastreadores de misiones hasta interfaces de terminales holográficas, actualizaciones del traje, un mapa 3D realizado, archivos, incluso expedientes de asesinatos. En el lado multijugador nuestro HUD ha evolucionado de alguna manera, pero muchos de los clásicos están ahí. Alimentación personal, exhibición de medallas, alimentación de muertes y los diversos marcadores que se adaptan a cada momento del juego, aunque hay muchos elementos únicos en cada experiencia de juego respectiva. Nos aseguramos que haya una coherencia visual en ambos para que el jugador pueda saltar entre campaña y multijugador y sea una experiencia intuitiva. Así que en resumen Spartans, 3.4.3 ha trabajado bastante inclusive en el HUD para que nuestra experiencia tanto en campaña y multijugador sea la mejor dependiendo cada la situación, y en un futuro podremos personalizar a gran medida este apartado. Y aquí tenemos algunas imágenes mostradas, y realmente el HUD se ve bastante elegante, sencillo y nada molesto, díganme ustedes qué opinan. Así que bueno Spartans hasta aquí el resumen, repito hubo mucha más información pero considero que esto ha sido lo más sobresaliente, así que prefiero indagar por lo más importante en vez de traerles un video de media hora hablando de cosas que tal vez no tengan tanta importancia. Así que bueno para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal, el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para Raul Sosa, Carlos Adrián MX, Víctor Hugo Morales, Delta Music y para Celestia Moon. Sin más, like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!